¡Qué triste quedó mi rancho y abandonado! ¿Por qué tuve con mi negra que irme de allí? Quedó mi trapiche solo, todo acabado Ya no es la misma tierra que conocí Cómo añoro y recuerdo al viejo Tolima Cómo con mi morena podía vivir Hasta que en una tarde de crudo invierno Tuve que con mi negra salir de allí Me quitaron el rancho con las vaquitas Que aunque eran tan poquitas, eran de mí Cómo te extraño entonces, viejo Tolima Cómo quisiera ahora volver a ti Cómo te extraño entonces, viejo Tolima Cómo añoro y recuerdo al viejo Tolima Cómo con mi morena podía vivir Hasta que en una tarde de crudo invierno Tuve que con mi negra salir de allí Me quitaron el rancho con las vaquitas Que aunque eran tan poquitas, eran de mí Cómo te extraño entonces, viejo Tolima Cómo quisiera ahora volver a ti Cómo quisiera ahora volver a ti Cómo te extraño entonces, viejo Tolima